Mira, encontré algunas hojas del limonero así, que es el minador de la hoja. Es una mariposita chiquita de 4 milímetros y las orugas están adentro de la hoja. Ahí se ve bien. Lo que hay que hacer es sacar las hojas enfermas y controlar poniendo trampas cromáticas y algunas flores como la caléndula, por ejemplo, para que las atraiga hacia ella. Acá hay otras dos hojas. Todos esos son los caminitos que hacen las orugas. Y lo que vamos a hacer entonces es esas hojas cortarlas todas. Bueno, listo, podado. Ahora a hacer las trampas cromáticas. Bueno, las trampas cromáticas se compran, pero yo las voy a hacer. Necesitas un envase amarillo de lavandina o de lo que tengas. Tanza, aceite de cocina, yo este es rehusado, del que guardo para reciclar. Tijera, cúter y un pincelito, puede ser con el dedo. Hacele un tajito a la botella para que sea más fácil de empezar a cortar con la tijera. La puntita la vamos a guardar. Después te voy a enseñar qué vamos a hacer. Te haces uno de estos para ahuyentar un poco las cotorras, para que no se coman la fruta. Y vas a cortar unas tiritas así. Tienen que ser amarillas, porque los bichitos se sienten atraídos por las amarillas. Hacemos acá en el medio un agujerito con la tijera. Ahora vas a cortar un pedacito de tanza. Y lo vas a pasar por el agujerito. Y le vas a hacer un nudo doble. Y le vas a pasar con el pincelito, el aceite de cocina en toda la superficie. Y ahí se van a quedar pegadas. No solamente esta mariposita, sino también los trips, la mosquita blanca, los pulgones. Cuando vas viendo que se van quedando pegadas o está sucia, las lavas y las volvés a reutilizar. Bueno, espero que te sirva. Ahora lo vamos a poner en el árbol. Y así quedó mi arbolito decorado. Espero que se solucione, que siga dando limoncitos. Y nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte. Chau.